Reflexiones de Vida con Omar Zúñiga. No olvides suscribirte. Nuevamente con usted, Reflexiones de Vida, y la reflexión que nos toca para hoy lleva como título, Experiencia, y el texto lo encontramos en Primera de Crónica 29.1, y nos dice, El Rey David le dijo a toda la asamblea, Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esa magnitud todavía le falta experiencia. La experiencia nos lleva inevitablemente a cometer muchos errores. La forma de superar este problema es simple. Adquirir experiencia, prepararse, estar listo para rendirlo mejor cuando las circunstancias lo requieran. Más sin embargo, no se adquiere experiencia mirando desde las gradas. Es necesario bajar al terreno de juego y practicar. Utilizando una metáfora del fútbol, no podrás jugar bien a menos que entrenes una y otra vez, hasta que lo difícil se convierte en algo fácil. Muchos fracasan por falta de experiencia porque no se esfuerzan para adquirirla. No importa cuánto sepas, debes poner en práctica lo que sabes. Es necesario someterse a pruebas reales para ver hasta dónde eres capaz. ¿Cuáles son las habilidades personales y que puedes realizar bien? David anuncia que su hijo Salomón dirigiría la construcción del templo, pero también señala que aún no tiene experiencia para una obra de esa magnitud. Pero la pregunta entonces surge, ¿cómo lo adquirió? Pues, haciéndose cargo de obra de menor envergadura, hasta que tuvo la suficiente experiencia para emprender el trabajo de dirigir la construcción del templo. Siempre ha sido así. Comienza por algo pequeño, hasta que adquiera suficiente experiencia para asumir una mayor responsabilidad. Un joven le dijo a su maestro que quería convertirse en empresario. Y no hay nada de malo en ese sueño. Pero, le dijo el maestro, ¿qué estás haciendo para poder lograrlo? Y el joven contestó, estoy esperando mi oportunidad. A lo que el maestro replicó, así no es posible, esperar no ayuda. Si quieres emprender algo, debes comenzarlo ahora mismo, tomando el trabajo inicial de hacerse cargo de una pequeña idea que pudiera desarrollar. En ese proceso, aprendería, ganaría experiencia y acumularía lecciones que podría ayudarlo a hacer algo más grande. Ah, querido, la experiencia es fundamental en la vida, pero no se gana experiencia desde las gradas, a menos que seas un simple espectador. Esto ha sido reflexiones de vida, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Pero lo más importante que debes hacer es entregar tu corazón antes que sea demasiado tarde, porque Jesús viene muy pronto. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!